Buenas, hoy es sábado 5 de octubre. Pues hoy también me ha tocado encerrar a los gatitos, ya les he puesto su comida, su agua. He rastrillado ya un poco así superficialmente la paja y alfalfa que arrastran las cabritas. Lo he pasado a aquella parte, a su parte, porque si no después me toca pasar el quemador y no quiero quemarlo. Sería para compostar o para... bueno, el caso es que no quería quemarlo con el quemador, menos faena. Y nada, los rinconcitos sí que los he dejado porque ahí voy a insistir con el quemador para que haya más calor y por si hay alguna... cuando hagan caca los mininos, por si hubiera algún huevo o lo que sea del torsoplasma, pues cargármelo. Aunque es una enfermedad que... muy interesante. El otro día estuve viendo vídeos de esa enfermedad y... y nada, bueno ya cuando lo tenga todo más claro ya a lo mejor digo alguna conclusión de toda... de todo lo que he investigado. Y bueno y aquí están ellas ahí en su super comedero que aún tengo que ponerle en esta parte de aquí del comedero una... una malla de este... de este tipo o bueno... o bueno más grande a lo mejor. Bueno de este tipo sí. Para que no saquen por ahí la alfalfa porque estiran y cae al suelo. Bueno aquí todo en payarmonía. Saludos, buenos días. Y ahí la jauría. ¡Chao! ¡Feliz sábado! ¡Feliz!